Muy buenas amantes y fans del buen fútbol. La imagen dada en estos últimos tres partidos del Barcelona es más que preocupante. Cero juego, planteamiento táctico cero, automatismos menos aún. Profundidad de juego inexistente. Lewandowski en todos los partidos, en tres partidos habrá tocado 10 balones. En contra del Mallorca supo sacar petróleo. Y Xavi hizo una autocrítica después del partido ayer frente al Celta en los que hace unas declaraciones para mí bastante hipócritas. Y es que a veces hay que ganar sin jugar bien. Cuando todos sabemos lo que decía Xavi hasta hace no muy poco sobre lo de jugar mal, jugar bien y ganar Bueno, si bien es cierto que estos tres puntos son de oro y que el Barcelona sea capaz de rescatar tres puntos de oro como son los de anoche frente al Celta, es verdad, es una realidad. Estos son puntos que dan una liga, pero esto no es suficiente en una Champions League. Y es que Marc-André Ter Stegen no va a ser capaz de hacer de santo tantísimas veces. Y menos si sufrimos así contra un Celta, siempre sin menospreciar al Celta, ¿qué pensáis que pasará contra un grande de Europa? Contra un equipo que tenga jugadores con muchísima hambre en la máxima competición. Nos van a pintar la cara. Y Xavi tiene que empezar a plantearse de verdad algunas cosas como lo del cansancio. Vamos a ver, como comentaba en el vídeo de este mediodía, cansancio en octubre. En octubre. Sí, los jugadores después del parón de selecciones hemos roto la dinámica positiva con la que veníamos jugando, pero esto no es excusa. O sea, si estamos hablando de cansancio en octubre, estamos hablando de un problema serio en los entrenamientos, en los planteamientos de partido y muchas cosas. Y parece que lo que decían otros a quienes tachábamos de locos, pues no van a estar tan locos. Y es que un partido, ya lo he dicho muchas veces, dura 90 minutos. Y hablar de cansancio, que si de presiones que no se pueden hacer por cansancio, oye, si tu equipo no es capaz y sabes que no es capaz de presionar durante 90 minutos, no puedes pretender plantear un partido con una presión para 90 minutos. ¿Para qué sirven entonces los entrenamientos? Los análisis de tus preparadores físicos, los que se ve, los informes, no sirve de nada. Porque si te lo vas a pasar todo por la piedra y vas a jugar como te dé la gana, haciendo a los jugadores que hagan cosas que no saben hacer, pues evidentemente nos va a pasar factura. Y quiero pensar que esta mala dinámica con la que hemos vuelto detrás del parón de selecciones es un momento, pues un paréntesis vamos a poner. Pero hay puntos, límites donde yo no voy a cruzar. Y de verdad os lo digo, en Champions, esto otro rival nos pinta la cara. Y llevamos ya unos cuantos años y yo, yo no estoy para más de esto. Yo no. Y yo lo digo, siempre seré del Barcelona. Siempre apoyaré al Barcelona. Pero estas cosas no. Y a mí me da igual. Ya el tema de los protegidos, ustedes lo sabéis, mejor que nadie. Igual que Busquets, Piqué, Jordi Alba. No, no, no. Esto no es un museo. A mí los leyendas y demás no tienen aquí galones para decir, no, yo soy intocable. A mí, haga lo que haga, no me va. Y esto es válido tanto para los jugadores como para la posición de entrenador. Y Xavi confió a Xavineta y todo. Pero si Xavi no es capaz de sacar rendimiento a este equipo y Xavi nos vuelve a mandar a la Europa League, lo siento mucho, pero Xavi, puerta. Y es que si no, si empezamos ahora en la dinámica de no, estamos formando un equipo, nos vamos a hundir. Nos vamos a hundir, de verdad. Una cosa es pedir la Champions, que por supuesto siempre estará la ilusión, pero sabemos que es muy complicado. Y otra cosa es conformarnos ahora con un tercer puesto en la fase de grupos. Significa irse a la mínima a la calle. Yo no sé los demás, eh. Oye, lo repito. Pero yo no. Yo ahí no pienso entrar. Yo no pienso bailar el agua todo. Ni pienso ser fanático cerrado. Yo las cosas que piense las pienso decir. Y punto. Y me da igual a quien le moleste. Lo que no puede ser que aquí, por figuras o por R o por ende o por lo que sea, tenga que jugar o tenga que estar quienes tengan que estar. Y yo confío en Xavi, pero yo está bien de estamparse una y otra vez con las mismas paredes. Y si el equipo no da para unas cosas, plantea otras. Y si no funcionan esas otras, se plantean otras. Ten un plan A, B, C y D. Porque los equipos en el fútbol se puede jugar de mil maneras. Lo que no se puede dar es la imagen que dimos ayer frente al Celta, que nos pasaron por encima. Y no ha sido un caso aislado. A esto sobre todo es a lo que quiero llegar. No es un caso aislado. No es la primera. No es la primera vez. No es que seamos, buah, jugamos espectacular y este partido en concreto nos ha... No, 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 no. Esto lo hemos vivido ya muchas veces. Y es que no fuimos capaces ni de ganar la Europa League. Y este año, sí. Tenemos una plantilla completamente distinta. Tenemos una plantilla brutal. ¿Lesiones en la defensa? Sí. Pero lo que no puede ser es el rendimiento este. La imagen da... No. No puede ser que solo Pedri y Gaby, por ejemplo, sean los que den un rendimiento brutal o balde. No puede ser. No puede ser que Lewandowski toque tres balones. No puede ser que Piqué, Jordi Alba y Sergi Busquets jueguen y dimos la imagen. No, no existen las casualidades. Comentadme, amantes del buen fútbol. ¿Qué pensáis ustedes? Hasta la próxima. No puede ser.